Gracias. La verdad que, bueno, antes que nada, muchísimas gracias a la gente, esta hermosa gente, ¿no?, que con tanto esfuerzo, año a año, va tratando de hacer todas estas hermosas cosas, que se ven poco, y sobre todo en los festivales masivos, ¿no?, como es Coquín, como creo que no hay en otros lados, y que esta juntada, esta juntada de amigos, ¿no?, porque somos amigos, la mayoría de gente que venimos acá hace muchísimos años, y, bueno, siempre apostando a esto, ¿no?, que creo, y creemos que es lo mejor, este, de nuestra cultura, ¿no?, de nuestras, de nuestras costumbres, y traer y ayudar a nuestras coplas, a nuestros cantos, a nuestros autores. En esta oportunidad, como lo habrán escuchado, esta hermosa samba de Ramón Navarro, y de Ramón Navarro, hijo de don Rosa Toledo, este hombre de Chukis, precisamente, del pueblito de don Ramón, que le ha cantado esta samba, le ha compuesto esta samba, y su hijo, este gran músico, un gran músico, ha hecho esta hermosa música, esta hermosa melodía, y Chayita Vidarero, así que, comenzado con nuestro homenaje, quizás a uno de los referentes más importantes que tenemos, como el doctor Ramón Navarro, ¿no?, así que, bueno, muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Por entre los cerros, se duermen en China, custodiando un sueño de alfalfa y alfalfa, y allá por las tardes, se vuelve tonada, alguna guitarra y un poco de sol, y allá por las tardes, se vuelve tonada, alguna guitarra y un poco de sol. En el distrito abuelo, me cantan los changos, y allá por las tardes, se escucha mejor, y soy tonadita, tocada en la siesta, guitarra temblada a cantar. Y soy tonadita, cantando al amor, voy a andar por las tardes sin vos, sin querer, ni poderte encontrar. Y soy tonadita, cantando a cantar, sueño poder que cantar, y se va dormida, y en China en la siesta, estudiando un sueño de alfalfa y alfalfa. Me gustaría estar en la paz de tu siesta, en el calor intenso que ingegra tu verano, ser de adivino, harina de tus costales pobres, y sumoa de torpecita cuando muera tarde. Y en las letanías, que besan las viejas, remedan a pegas, cantos de rojo, y en las letanías, que besan las viejas, que besan las viejas, remedan a pegas, cantos del polvo. De noche la luna, se queda en Segovia, y dibuja sombras debajo del lugar. Y en las letanías, que besan las viejas, que besan las viejas, que besan las viejas, como de una niña, se pone a jugar. Y voy a jugar, con las tardes tu voz, sin querer, ni poderte encontrar. Y no quita la apestada, sueño poderte cantar Y se va a dormir a mi chica en la siesta Estudiando un sueño de alfantar y alfantar